Germán Vargas Lleras aseguró que la tal crisis de la coalición es una farsa. El líder político reaccionó al archivo de la contrarreforma a la salud propuesta por Cambio Radical por Joaquín Palacio para Infobae. El líder de Cambio Radical Germán Vargas Lleras reaccionó al archivo del proyecto de la contrarreforma a la salud propuesta por ese partido. Por medio de sus redes sociales, el político aseguró que la coalición de gobierno se unió para hundir al articulado. La tal crisis de la coalición es una farsa. Conservadores liberales y la U se unieron, junto a la bancada de gobierno, para hundir el proyecto estatutario de reforma a la salud del partido Cambio Radical y mantener el Frankenstein del gobierno, que fue salvado con mermelada, aseguró el político. Lleras afirmó que la propuesta presentada por su partido si estaba pensada para resolver los problemas del sistema de salud. También culpó a los congresistas de la coalición de gobierno, que aunque no confiaban en el proyecto del gobierno nacional, prefirieron seguir cayendo en los errores. Sin embargo, al final alegó que continuará defendiendo la salud de los colombianos. Durante las votaciones, la propuesta de cambio radical alcanzó 8 votos negativos contra 6 positivos. Entre los votos negativos se encuentran miembros de la coalición de gobierno que pareció actuar en bloque, a pesar de que en la noche del 25 de abril el presidente Gustavo Petro anunció el fin de la misma. La denominada contrarreforma a la salud fue presentada como un mecanismo de fortalecimiento al sistema, contemplada mejorar las condiciones laborales de los profesionales de la salud, ponerle fin a la intermediación laboral y mejorar las áreas de medicina especializada, cirugías y centros diagnósticos para beneficiar a los usuarios del sistema de salud. Este proyecto de reforma a la salud, radicado por el partido, surge la necesidad y la urgencia por ofrecerle a los colombianos una alternativa que reconozcan y preserve los logros alcanzados por el actual sistema de salud a lo largo de nuestros 30 años de vigencia, tales como cobertura universal, financiamiento progresivo del sistema, protección financiera de los hogares y mayor acceso a los servicios. Se explicó desde esa colectividad el 28 de febrero, día en que fue radicado ante el Congreso. Asimismo, planteaba mantener las funciones de las EPS y el derecho a los ciudadanos a elegir la de su preferencia. Planteaba la formulación del sistema preventivo nacional y cada afiliado esté adscrito a un prestador primario, a un médico de familia y las cuales debían ubicarse cerca al lugar de residencia o trabajo. Ideas que buscaba conciliar algunas de las principales demandas del gobierno nacional. Miembros de esa colectividad aseguraron que era necesario corregir algunos aspectos del actual sistema, pero manteniendo lo positivo de la prestación del servicio actual. La ponencia fue argumentada desde la idea de construir sobre lo construido. Al respecto, el representante a la Cámara Julio César Treana señaló, los colombianos tienen en esta ponencia la tranquilidad de que no vamos a acabar los logros durante 30 años y que muy por el contrario vamos a garantizar dignidad a los trabajadores, limitación a la integración vertical, vamos a hacer que la salud se efectivice con el médico de familia. Vargas Lleras ha sido uno de los líderes políticos más críticos con el gobierno de Gustavo Petro. Desde la presentación de la reforma a la salud hizo explícitas sus preocupaciones frente al proyecto, que incluye los temas de gobernanza, institucionalidad, gestión, financiación y transición. Aseguró que eliminar las EPS genera estigmatización al sistema de salud y crea un engendro con las nuevas aires y sus tentáculos regionales. El líder de cambio radical aseguró que en la formulación del proyecto oficial no se escuchó a nadie, no se tuvieron en cuenta las necesidades de los pacientes, a los usuarios, a los partidos políticos o los gremios. En consecuencia, el texto presentado no atiende a problemas del actual sistema, tales como la falta de especialistas o el aporte de nuevas fuentes de financiación para el sector.